Buenas, soy Fernando Castro Flores y quiero a través de este vídeo agradecer a la cátedra Antoni Miró y a la Universidad de Alicante por haberme distinguido con ese reconocimiento por mi tarea, por mi labor como crítico de arte. Lamentablemente, por las condiciones que tenemos, por la pandemia del COVID, no puedo estar como desearía con vosotros hoy agradeciendo en directo, en persona, este premio, esta distinción y por eso lo estoy haciendo a través de esta breve declaración en formato de vídeo. Quería decir, en primer lugar, que para mí, insisto, es un verdadero honor que mi nombre y mi trayectoria estén a partir de ahora asociadas a la cátedra Antoni Miró y, sobre todo, subrayando que Antoni Miró es un artista por el que siento una profundísima admiración, al que considero, además, desde hace años como un entrañable amigo. He tenido la suerte de poder escribir sobre su obra en distintas ocasiones para catálogos y también ser comisario de algunas de sus muestras, por ejemplo, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno y también en la nave del puerto de Valencia y la verdad es que ha sido siempre un trabajo que he hecho con el máximo entusiasmo y, sobre todo, tratando de difundir y de pensar en torno a la obra de un artista crucial en el contexto valenciano, nacional e internacional. He podido también trabajar más recientemente en la elaboración del catálogo razonado de este artista y en todas las ocasiones en las que me convoca, pues digo directamente que sí, porque son siempre ocasiones en las que, por lo menos a mí, me ofrece la posibilidad de madurar, de crecer intelectualmente, de poder dialogar con su obra, que es una obra absolutamente madura, completamente articulada y desarrollada. Por otro lado, también tengo que decir que me es muy grato recibir una distinción por mi trabajo como crítico de arte. La crítica es algo que muchos de vosotros sabréis no se encuentra en las mejores de sus horas. En este tiempo desquiciado parece como si precisamente hubiera que perseguir o casi excluirse todo tipo de comportamiento crítico, como si fuera más fácil agarrarnos a la reflexividad o a los modos más cretinos del adoctrinamiento. Y, en este sentido, el que estéis distinguiendo, no mi trabajo, sino en general, a la crítica de arte, creo que es algo importante. Me gustaría recordar, para finalizar, aquella fórmula del poeta, el escritor Charles Baudelaire, cuando dijo que la crítica tiene que ser parcial, apasionada y política. Esta triple condición de una crítica parcial, apasionada y política, hecha desde un punto de vista particular, pero que habla, abra y expanda la mayor cantidad posible de interpretaciones, ha sido, para mí, clave, como lo ha sido también, por ejemplo, la aproximación a la teoría crítica de la sociedad, de la así llamada Escuela de Frankfurt, pero también como lo ha sido la atención a los procesos de la crítica cultural vinculadas con el marxismo, pero sobre todo una necesidad de, a través de la crítica de arte, mantener un posicionamiento intelectual y, sobre todo, para tratar de reivindicar un arte que no sea meramente la ornamentación para la aristocracia o la pseudoaristocracia y aquellos que todavía funcionan de modo oligárquico, sino que, en realidad, sea una especie de dispositivo contrahegemónico y que permita poner en marcha o, por lo menos, mostrar las dinámicas de la cultura que todavía piensan que es posible tener o entender el ámbito del arte y de lo estético, no solamente como una promesa de felicidad, sino también como un dispositivo que pueda tener que ver con nuestras esperanzas emancipatorias y con la posibilidad de conseguir una liberación con respecto a un contexto, en muchas ocasiones, absolutamente asfixiante. Por lo tanto, como digo, recibir esta distinción por el trabajo de crítico de arte y hacerlo en el contexto y a partir de las iniciativas de la cátedra de Antoni Miró me parece que es algo por lo que yo por lo menos quiero expresar mi felicidad y, sobre todo, recordando que el trabajo de Antoni Miró ha sido siempre un testimonio de la realidad y que este es un artista que ha sido, en todos los sentidos, un auténtico condotiero, un luchador en defensa de la libertad y en defensa de las libertades. Por tanto, mis felicitaciones son fundamentalmente a la cátedra, al artista que da nombre a la cátedra y a la Universidad de Alicante que ha tenido esta extraña idea de distinguir a alguien que tal vez no se lo merezca o por lo menos no se lo merezca tanto como a otros que son aquellos que a veces desde una posición mucho más precaria y delicada que la mía siguen manteniendo la batalla, la antorcha y están en esas barricadas que son las barricadas de todos los que creen que es posible una transformación de la sociedad en la que el papel del arte siempre será decisivo. Por último, y lo repito, muchas gracias y espero que podamos encontrarnos pronto y, sobre todo, os deseo salud.